elegidoras, pero de hueso colorado, caray, de corazón. ¿Qué les podrías decir en este momento? Les puedo decir, y me faltan palabras, señor, para decirlos, decirles que las amo con toda mi alma, que gracias por apoyarme en las buenas y en las malas, en irme a apoyar a un evento, en irme a ver al canal, en tuitearme, en estar al pendiente de mí. Y les agradezco, gracias a los papás por tomarse el tiempo de llevar a las niñas a cualquier lado que estuviera. Y a las de muy lejos que vienen, les agradezco, y ojalá y sigan conmigo, y saben que las amo con todo mi corazón. Ahí él es, Brandon Mesa.